Llevas hablando media hora y ya no entiendo nada Ay, Anate, calma, te respiro profundo Ay, mi mamá le contó todo a mi papá lo del beso Otra vez el temita del beso con Mateo Ay, Carlito, no lo digas así como si fuese algo simplón Es algo de vida o muerte O bueno, de la muerte de mi buena imagen hacia Mateo Ay, mi papá no se quedó tranquilo y fue a verlo Ya me imaginó todo lo que le habrá dicho Carlitos, ¿tú te imaginas que Mateo se desencanta de mí por lo problemática que soy? Anate, el que se enamora acepta a la otra persona tal cual es Ay, sí, Carlitos, pero... Carlitos, ya lo tengo ¿Qué necesitas? Llama a Mateo y pregúntale qué le dijo a mi papá No, lo lamento mucho, Anate, pero no Eso no es asunto mío Anate, yo te quiero y tú eres mi mejor amiga Pero no me pongas en una situación así, por favor Ay, qué amigo ni qué nada, eres un hipócrita Me acabas de dejar tirada en el campo de batalla Ya sangrando mi moribundo Gracias Eres un malvado ¿Por qué no puedes llamar a Mateo y preguntarle qué le dijo a mi papá? No puedo, no te entiendes, no puedo ¿Pero por qué? No tienes manos, no puedes hablar Eres cuadripléico No, ¿verdad? Lo que pasa es que tú ahora estás acostumbrado a no ayudarme Tú sabes que si tengo que dar la vida por ti Me haría con los ojos cerrados Ay, no, no, Carlitos, tampoco es para tanto Yo no puedo creer como existe una persona tan dramática Mateo, yo te quiero Pero ese tipo de cosas las tienes que resolver tú personalmente Incluso hasta le puedes preguntar a tu papá y ya ¿Qué? No, mi amor Si quieres me lanzas a los cocodrilos No por lanzarte a los cocodrilos Pero tienes que enfrentar tu realidad, Anate ¿Me está leyendo el pensamiento? No, imposible Tienes razón, Carlitos Yo esto lo tengo que hacer por mí misma Y lo que pasa es que es como tú siempre me estás resolviendo todo Por eso fue el que acudí a ti Pero esta vez no, Anate Esta vez tendrás que hacerlo tú sola ¿Qué pasó? ¿Cuál era la enfermedad? Muerte total, Carlitos Muerte total ¿Me pasó algo a tu mamá? ¿A tu papá? A mí, Carlitos, a mí Mi papá lo arruinó todo Mi romance con Mateo Ni siquiera vio la luz del tío Otra vez, Mateo Mira, Anate, de verdad, disculpa Yo tengo otras cosas más importantes que hacer Mi papá lo amenazó Y Mateo como que se echó para atrás Carlos Emilio, uno El enfermerito Nah Así sí me quedo Claro, pero como a nadie le importa mi dolor ¿Y qué te dijo? ¿Me rechazó o algo así? Algo así Muerte que mi papá le dijo que tenía miedo de que yo saliera embarazada ¿Tú has visto? Como si tuviese 12 años Mateo, me están cuidando Y si Mateo no pudo con algo así es porque, bueno Realmente no era para ti Fue una raya terrible Y Mateo no me dio un no rotundo Pero me dijo que teníamos que pensar lo mejor Carlitos, tú me tienes que ayudar Dime qué hago Y Mateo, ¿qué te hizo? Mira, me vas quitando esa sonrisita de la cara Porque yo estoy muy triste Y lo único que has hecho es burlarte de mí No, no, no Ya va, ya va Yo no me estoy burlando Es que yo no entiendo cómo te puede dar risa La trágica vida que me han hecho vivir mis padres Tu papá solo te está cuidando Cualquiera lo haría Ay, no me digas lo mismo que me dice todo el mundo Mateo también piensa así Apóyame ¿No ves que me puedo quedar sola en esta vida? Mateo, tu papá te quiere Y es normal que él se preocupe por ti A él no le gustaría que Mateo te haga sufrir Porque vamos a estar claros Tú y yo sabemos lo que un tipo mayor busca en una mujer Ah, no, 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 no Mira, mi Mateo no es así Mi Mateo me quiere Y bueno No sé Y... Ay, no, qué estrés, Carlitos, no sé Escucha a tu viejo, Mateo Los novios de la misma edad se llevan mejor Ya sabes, ahí Las cosas en común ¿Tú de verdad piensas que... Que Mateo es muy mayor para mí? Entonces no sé qué hacer Porque yo estoy enamorada de él ¿Viniste? Qué bueno, porque tengo que decirte algo Yo también, pero me gustaría que fueras solas Te entendí Espero resuelvan sus cosas Ay, no ¿Y qué hacen estos dos juntos? Hola Qué bueno que llegas Así le dices a tu amigo cuáles son mis intenciones contigo Porque según él, yo soy el lobo de la caperucina Carlitos, ¿qué haces tú aquí? Tú también me quieres poner en reliquio ¿Sabes qué, Anate? Me tienes sorprendido como la gente te cuida Pareciera que dudaran de ti Carlos Emilio me estaba preguntando si tú eres otra aventura más en mi vida Carlitos, te pasaste Carlitos, lárregate de aquí Que más nunca te quiero ver, ¿ok? Es verdad Con estupidez, a ver, vení a parar Sueño de tu mano Pero Me da miedo intentarlo Y despertarme Sin ti Yo creo que lo mejor es que hables con ese muchacho, Anate Él está muy enamorado de ti y le puedes hacer muchísimo daño Además, yo no pienso construir mi felicidad sobre la desgracia de otro Carlitos, te pasaste Apenas yo les cuento esto a mis amigas, están a morir de un impacto Pero ya estamos, qué fin de mundo Ay, pero ya estamos Qué fin de mundo, ¿no? ¿Por qué tenías que ir a hablar con Mateo, ah? ¿Acaso tú tienes complejo de papá mío? Eso es lo que ya Ay, yo Basta de que todo el mundo quiera olvidarme ¿Acaso tú piensas que yo no puedo ser tan inteligente como tú, ah? Dime, ¿de qué me tengo que cuidar? Estás demasiado entusiasmada con Mateo Pero No importa Que yo te hace feliz bien Entonces va a armar ya mismo una ruta Porque sí, sí estoy felicísimo ¿Te das cuenta, Mateo? Estás como si no pensaran las cosas Y no te está impulsiva, ¿vale? Mateo se puede aprovechar de esa situación y abusar de ti Ay, no me digas que tú eres de las personas que piensan que porque la mujer es débil Cualquiera puede llevárselo en la cama ¿La puedes espantar a Mateo con esa actitud? Mateo Yo solo quería que él supiera que no estás sola Que tienes quien te cuide Que no te puede tratar como una muchacha cualquiera Ay, gracias Carlitos Por eso te quiero tanto y Y por eso eres mi mejor amigo Es la primera vez que hacemos esto Ay Carlitos, tú eres el ser más exagerado sobre la faz de la tierra Siempre andamos caminando juntos Siempre Siempre es porque te estoy acompañando a algún sitio Cuando salimos de clase Ni provocar Dime qué es No hay que provocar Ah, no, 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 porque tú eres un tramposo Es que yo voy a decir colchino frito y tú también Solo para quedar bien conmigo Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a decirlo al mismo tiempo ¿Sí va? Ok, uno, dos y tres Perros calientes Vejate, es que yo te conozco Y me quiero comer como cinco Es que hoy, hoy quiero romper las dietas Oh no ¿Tú te imaginas? La animadora estrella del país curto como una vaca Es que ahora quieres ser animadora Y también quiero tener un programa de radio Y ser rebelde con causa como tu prima ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Tú sabes que pintar es mi pasión Pero eso no se vive Lo haré como joven Yo en cambio voy a ser, escucha bien Periodista Y especializado en las artes ¿Qué tal? Bueno, llegamos Lista para comerte tus cinco perros calientes Carlitos, es el mejor regalo que me has hecho Y no es que yo sea tan fea Pero ahí parezco, no sé, como Como un ángel Es que en una pintura Uno puede capturar la verdadera esencia A una persona Bueno, y le hice algunos truquitos Para que se te vea el brillo Que solo yo te veo Carlitos, te pasas de bello Pero yo necesito preguntarte algo Claro, sin rollo Tú sabes que cuentas conmigo para lo que salga Es que tú eres hombre Y yo necesito saber cómo piensan ustedes Cuando una muchacha empieza a salir con un tipo Que ya son novios Que se quieren Pero están empezando ¿En qué cita se puede tener relaciones sexuales Sin que él piense que es una regalada? Me lo preguntas por Mateo Ya te está pidiendo que tengan relación No, 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 Carlitos Es siempre curiosidad mía y de nadie más Bueno, Anate Si uno está pendiente de vacilarse a la chama En la tercera o cuarta cita está bien Pero si la chama le gusta full a uno Y se están enamorando Es mejor dejar que eso llegue solo Lo mismo que me dijo mi Mateo Y entonces sí se está enamorando de mí Cuando hay amor de por medio A uno no le importa Cuánto tiene que esperar ¿Estás segura que esa pregunta No es porque Mateo te propuso tener relaciones? Ay, no, Carlitos Mateo es todo un caballero Entonces, ¿por qué tocas ese tema? ¿Acaso no confían en mí? Fíjate Mateo y yo ya somos novios Tenemos una relación bonita, preciosa Y él me dijo que todo se iba a dar de forma natural Sin ninguna presión Pero ahora la arrollada soy yo Si me adelanto, soy una regalada Y si me tardo, capaz y se aburre Tengo que terminar el cuadro, Mateo Sí, Carlitos, pero es un ratico Yo creo que ya es hora que yo me entrevisté antes Haz como mejor creas Cierto Voy a confiar en mi instinto femenino Gracias ¿Por qué? ¿Por qué tenías que venir a contarme eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no te das cuenta de que te amo No te das cuenta, ¿verdad? ¿Por qué tienes que elegirlo a él? ¿Por qué? ¿Por qué a Mateo? Él solo se quería aprovechar de ti ¿Por qué? ¿Por qué? Que no te das cuenta de que te amo Que te cuesta tanto creer eso No sé si es amor O es solo un cuento Creo que a tu lado puedo estar Que ya no volvería a llorar Que ya no volvería a llorar Dime Y no mientas